ya siga, ¿dás lo que me gusta? ¿dás lo que me gusta? ¿dónde a la gente? ¿dónde a la gente? ¿dónde? No, no. Muy bien. Y terminamos el grupo. Siga. Benjamín Pacha. Siga. Benjamín. Y Bianca. Y Bianca me ayuda con el papel de la niña. Siga. Benjamín. Hi, Ludi. Hi, Ludi. How's the weather today? Eso. Bianca. Hi, Kevin. Bianca. Hi, Kevin. It's sunny today. Siga, niño. What? Hi, Kevin. It's sunny today. Eso. Bien. Siga. What do you like to do on sunny days? Siga, niña. I like. What do you like? What do you like? What do you like to do on sunny days? Bianca. How is the weather? Weather in your city. City. Yeah. Siga, niño. It is? It is cloudy today. What do you like? What do you like to do on cloudy days? Days. Siga, niño. I like. I like to go fishing on cloudy days. Usted mismo. Does Lumi. Does. Does Lumi like to go fishing on cloudy days? Muy bien. Bianca. No, she doesn't. She likes to go fishing on cloudy days. Muy bien. Bianca. No, she doesn't. She likes to go fishing on cloudy days. El papel del niño. El papel del niño. Ya. Y Macías. El papel de la niña. Siga. Ismael. He lo dijo the weather today. Muy bien. Siga. Hi, Kevin. It is sunny today. Siga, niño. What do you like to do on sunny days? Muy bien. Siga, niño. I like. I like. I like to go. Hiking. Hiking. Hiking on sunny days. How is? How is? How is? Hay weather in your city. Siga, niño. It's cloudy today. Perfecto. Siga, niño. What do you like? What do you like to do on cloudy days? Siga, niño. I like. I like to go fishing on cloudy days. Yeah. What do you like to go fishing on cloudy days too? Siga, niña. No, she. No, she doesn't. She likes to go shopping on cloudy days. Muy bien, niña. Siga el siguiente grupo. Ayúdeme. Eh, Scarlett Yumikinga. Scarlett. Presente. Ya. Y, eh, me va a ayudar Daniel Crespo. Empiece Crespo, Hugo. Presente. Ya, siga. Hugo, siga. Hi, Ludy. How is the weather today? Hi, Ludy. Hi, Ludy. Hi, Ludy. Hi today. Weather today. Weather today. Weather today. Eso. Siga, niña. Hi, Kevin. It's sunny today. Hi, Kevin. I'm sunny today. Siga, niño. What do you like to do on sunny days? What do you like to do on sunny days? What do you like to do on sunny days? Yeah. Siga, niña. I like to go swimming on sunny days while the water in your city. Muy bien. Siga, niño. It's cloudy today. It's cloudy today. Muy bien. Siga, niña. What do you... What do you like to do on cloudy days? Siga, niño. I like... I like... To go fishing. I like... To go fishing. I like to... On cloudy days. I like to... I like to... I like to... I like to... Yeah. Lea nuevamente. En la pantalla o en su libro. I like to go... I like to go... I like to go... Fishing on cloudy days. Fishing on cloudy days. Ahora, usted mismo siga. Does Lumi like... Does Lumi like... Does Lumi like... To go fishing... On cloudy days too? On cloudy days too? On cloudy days too? Ya. Termine la niña. Now she does... She likes to go shopping on cloudy days. Perfecto. A ver, el otro grupo dice... Me ayuda Dana... Usted hace el papel de la niña, Dana. Y... Alejandro... Listo, Alejandro. El niño. Siga, Alejandro. Hi, Ludi. Hi, Ludi. What... Hey... When... Today. Muy bien. Siga. Niña. Hi, Kevin. Dana. Dana. Me ayuda Adriana. Adriana Guamán. Siga, Adriana. Sí, profe. Siga, Adriana. Hi, Kevin. It's sunny today. Hi, Kevin. I... It's sunny today. It's sunny today. Yeah. Siga, Alejandro. What do you like? Alejandro, what do you like? To do... What do you like? To do... On... Sunny day. Siga, niña. I like to go... I like to go... Adriana. Adriana. I like to go hiking. Sí, profe. Siga. I like to go hiking. You go... Sunny hiking? On sunny days. On sunny days. On sunny days. How is the weather in your city? Clouds are weather in the city. Yeah. Siga, niña. It's cloudy today. Siga, niña. Siga, niña. What do you like? What do you like? To do on cloudy days. To do on cloudy days. Siga, niña. I like to go fishing. I like to go fishing. On cloudy days. On cloudy days. Siga, niña. Usted mismo. Does Lumi like? Does Lumi like? To go fishing? To go fishing? To go fishing on coral. Coil. To. That boat. Siga, niña. Niña, perdón. No, she doesn't. No, she doesn't. She likes? She likes and... To go shopping? On cloudy days. On cloudy days. A ver, me da la... Me da el apellido de la niña y el niño que acaban de leer. Adriana. Guamán. Carrera. Y, ¿quién más? Nadie más, profe. Yo solo Carrera y Adriana. Carrera, ya listo. Me ayuda Valeria. 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 Adelita Guachamín. Adelita. Amelia Cedeño. Amelia. Presente. Amelia. Amelia, usted hace el papel de la niña. Aguilar Dominic. Presente, profe. Empiece usted. Hi, Ludy. Hi, Ludy. How is... The weather is today? Siga niña. Hi, Kevin. Hi, Kevin. It is sunny today. It is sunny today. It is sunny today. Muy bien. Siga niño. What do you like to do on sunny days? Perfecto. Siga niña. Perfecto. Siga niña. Perfecto. Siga niña. How is the weather in your city? How is the weather in your city? Very good. Siga niña. It is cloudy today. It is cloudy today. Siga niña. What do you like to do on cloudy days? On cloudy days. Siga niño. I like... I like to go fishing on cloudy days. Siga usted mismo. Does Lumi like? Does Lumi like to go fishing on cloudy days too? Muy bien. Siga niña. No, she doesn't. No, she doesn't. She... She likes to go shopping on... On... Clothes. Days. Cloudy days. Cloudy days. Cloudy days. Ustedes, Amelia. Amelia. Cedeño, ¿no? Sí. Ya. Listo, Amelia. Y Romina. Muy bien, Aguilar. Romina. Ya. Romina. Romina, eh... Me da razón. Eh... Conteste David Tatko. David. Eh... Me contesta Dana Lagos. Dana. Eh... Adelita Guachamín. Eh... Valeria Chacipanta. Valeria. No me contesta. No me contesta. Entonces, vamos con... Eh... A ver. Romina y Bianca, por favor, las dos citas. Vamos. Empiece Romina. Romina. Hi, Ludi. Hi, Ludi. How is the weather today? How is the weather today? Bianca. Eh... Hi, hi, hi. Hi, Romina sería, ¿no? En vez de Kevin sería. Hi, Romina. Hi, Romina. Hi, Romina. Isani... Isani... Today. Today. Ya. Ahora, Romina, arriba podía haber dicho, hi, Bianca, how is the weather today? A ver, otra vezita, Romina. Hi, Bianca, how is the weather today? Hi, Bianca, how is the weather today? Eso, vamos, Bianca. Hi, Romina, it's sunny today. It's sunny today. Siga, Romina, what do you like? What do you like to do sunny days? Correcto, siga, Bianca. I like hiking on sunny days. How is the weather in your city? Romina, it is cloudy today. It is sunny today. Otra vez, cloudy today. It is cloudy today. Siga, Bianca. What do you like to do on cloudy days? Siga, Romina. I like... I like to go fishing on cloudy days. Usted mismo. Does a friend like to go fishing on cloudy days, too? Does a friend like to go fishing on cloudy days, too? Muy bien. Y termine, Bianca. No. No, she... No, she... Sería, ¿no? Porque como dijo Efraín, sería he aquí. He doesn't. No, he doesn't. He likes... No, he doesn't. He likes to do, go... Shopping. Go shopping, clothes... Claudi. On cloudy days. Muy bien. Las dos niñas. Perfecto. Disculpa, profe. Tuve mal internet. Sí. No hay problema, Adelita. No hay problema, ¿ya? Ahora sí. Tome su resaltador. Ayúdame a pintar. ¿Me puede hacer, por favor, repasar? Sí, ya le doy la palabra. Primero resaltamos. A ver, resalte, por favor. Vamos a pintar. Listo, con su resaltador favorito. Vea, pinte. How's the weather today? Resalte. How's the weather today? Toda esta frase. How's the weather today? Profe, yo resalté todo. Bueno, no importa. How's the weather today? Ya, listo. Pinte más abajito. Más abajito. What do you like? What do you like? What do you like? What do you like? What do you like to do? What do you like to do? Pinte, resalte. Siga. Pinte, resalte. Más abajito. I like to. I like to. I like to. Pinte, resalte. I like to. Más abajito. It is. It is. It is. Pinte, resalte. Más abajito. Más abajito. donde dice tu también quiere decir y luego resalte no si dasen y arribita me olvidé das lumi lo que está pintado por favor pinte en su libro a ver Adelita, la última Adelita Adelita a verle, usted va a hacer el papel de la niña lista ya usted hace el papel de la niña yo el papel del niño, listo hi Adelita how is the weather today hi Kevin it's Suni ya pero no puede decirme Kevin, póngale Efren, a ver hi hi Efren it's Suni today ya pinte la palabra today para que no se olvide usted decía what date is today que fecha es hoy ahí tiene today ya sigo what do you like to do on sunny days Adelita I like to go fishing on cloudy days I like to go fishing on cloudy days ya aquí tiene how is pinte por favor how is how is how is ya sigo it is cloudy today Siga, Dalita. What do you like to do on cloudy days? I like to go fishing on cloudy days. Yo pregunto, does Romina like to go fishing on cloudy days too? Y usted dice. No, she does. She likes to go shopping on cloudy days. Claro que Romina nos dijo, she likes to go skating, ¿no? Va a patinar, le gusta ella. She likes to go skating on sunny days, ¿no? En días soleados era, ¿no? She likes to go skating on sunny days. Bueno, listo. Ahí tiene usted el diálogo. Hemos practicado, pero me faltan dos niños todavía. A ver, veamos, veamos. Si me da razón. Dana Lagos. No, no está. Dana, definitivamente. Valeria Chacipanta. No, no están. Me da razón de David Tazco. La última llamada. ¿Quién? ¿David Tazco? No me contestó, ¿no? David Tazco, si estás. A ver, David, ¿dónde está David? No me contesta. David. Y no me contesta, David. ¡Presente, profe! Ya le llamo cuántas veces. A ver, David, usted hace el papel. David ya le dijo presente. A ver, David, el papel del niño, siga. Y me va a ayudar, ¿quién me ayuda? A ver, me ayuda Emily Sánchez. A ver. Siga, David Tazco. Hi, Ludi. Siga. Hi. How is the weather today? I like today. Siga Emily Sánchez. Hi, Kevin. It's sunny today. Muy bien. Siga, niño. What do you like? Tazco. What do you like? What do you like? To do. What do you like? To do on sunny days. To do. On sunny days. To do sunny days. Siga, niña, Emily Sánchez. I like to go hiking on sunny days. How is? How the weather in your city. Muy bien. Siga, niño. It's cloudy today. It's cloudy today. Siga, Emily. What do you like? What do you like to do on cloudy days? Niño, siga. I like. I like. To go fishing on cloudy days. No, she's fishing on cloudy days. Siga, usted mismo. Does Lumi like? Does Lumi like? To go fishing on cloudy days, too? I think it's cloudy. Siga, niña. No, she? No, she doesn't. She likes to go shopping on cloudy days. Muy bien, Emily Sánchez. Gracias. Ahí tiene usted, mire, el diálogo entre dos personas. Bien. Para mañana, por favor. Abra su, su librito. A ver, permítame. Su workbook. Abra su workbook. Ya. Abra su workbook, la página cuarenta y dos. Su workbook, la página cuarenta y dos. Ya, el workbook, la página cuarenta y dos. Listo. Eso va a trabajar usted mañana. Sí, la página cuarenta y dos. Listo, ahí sí se ve. Permítame ver si es que se ve en la pantalla. No, profe. Se ve. Ahí. Ahí sí. Donde dice review. ¿Sí ve? Review number two. Ahí sí me ven, ¿no? Ya, esta página usted va a hacer el día de mañana, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿A qué hora va a hacer esto? Esto va a ser, sí, esto va a ser a las siete de la mañana. ¿Sí ve? A las siete de la mañana. Y a las. Y a las. Y a las. Y a las once y treinta. Va a ser la segunda cadilla, que es la cuarenta y tres. Repito, póngale ahí. Póngale la hora. La página. ¿A qué hora? ¿A qué hora, profe? La página cuarenta y. No, profe, digo, ¿qué hora vamos a hacer esa tarea? Repito, la página cuarenta y uno a las siete. Siete a M. Ponga arriba, siete a M. ¿Ya? Ahí está el que está con la caña de pescar, si le ve. Ya. Y la página cuarenta y tres lo va a hacer a las once y treinta. Ahí está, mire. Esta página a las once y treinta. Listo. Eso es todo. Ahí nos vamos a quedar. Bye, bye. Nos dijiste la página cuarenta y tres, pero dos. A ver, repito. Siete a M. Cuarenta y dos. Bye, bye, pichar. Once y treinta, la cuarenta y tres. Profe, es que la que usted nos muestra es la cuarenta y uno. Sí, esta era, ¿no? No, no, es esta, la cuarenta y dos, la que está el pescador. Listo, Bianca. Bye, bye. Nos vemos a drive. Bye, bye. En el libro. Bye, bye. Nos vemos a drive. Bye, bye. No, no, he dicho, suba al drive, nada de eso, solamente trabaja. Solo al hiducay. No, tampoco, solo trabaja en su libro mañana. Bye, bye, pichar.